El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha pronunciado su primer discurso tras jurar su cargo por tercera vez, centrándolo en ensalzar la España de las autonomías, aplaudiendo el modelo de funcionamiento en el país y su ejemplo ante retos como superar la pandemia. Pagé ha afirmado que la región es... Que el Estado autonómico no es 17 trozos, sino que es más bien la unidad acrisolada diversificada, enriquecida para entendernos. Además, ha indicado que las autonomías tienen ahora que impedir que siempre haya un debate bilateral. Jugamos un papel de multilateralidad, un recordatorio permanente de que el Estado es una cosa, pero que cada comunidad autónoma no puede establecer un debate bilateral. Que todos queremos lo mismo, que yo no voy a consentir como presidente, si tenemos más mejor, pero si no, no tener nunca menos. Tan sencillo como eso y tan difícil a veces de llevar a la práctica. Sus retos, ha dicho, seguirán siendo hacer que los servicios públicos funcionen y todo para vivir más. Tras décadas en la política, García Pagé ha querido presumir de no haber cambiado nunca, al tiempo que ha mostrado su alegría por poder prestar su trabajo al servicio de su tierra, como presidente, otros cuatro años más.